Yo me lo puse a media hora y me rocé. Me rocé de la santa. ¿Y ahora qué hace? Nomás hace solo la tienda y yo, hijo, no sé, ¿a qué onda? Por ejemplo, uno, uno como hombre, se le mete una alcalde y dice, error. ¿Sí o no? Así, así, con dos. Error. ¿No? Porque uno, si como hombre, puede. ¿Y ahora son mujeres? ¿Son mañosas? ¿Hay una moneda? ¿Qué onda, señores? Nada personal. Ah, sí, ya me di cuenta. Sí, es que las mujeres son la hermosas. Lo que es la ironía de la vida, ¿no? Que primero, uy, mira. Quisiera comer el tía. ¿Sí o no? Cinco años después, qué vieja, ¿por qué no se llama? ¿De novios? Uy, es que la llevas donde quieras. Es más, si es flaquita, cuando la tomas de la mano, uy, hasta se esponja, ¿no? Sus patitas así como de garza, ¿no? Parece que andan caminando sobre las nueve, ¿no? Y luego, si es fea, uy, la te lo pido. ¿Qué hacen, no? La llevas a un lugar exclusivo sobre el camellón, aquí sobre la avenida y la palabra. Porque, ¿a dónde más? ¿Cuál carril y la algo, no? ¿A qué van a estar conocidos? ¿Y qué pasa? Te la llevas a decir, hasta poeta te vuelves. ¿Sí o no? ¿Qué le dices? Mi vida. Porque hasta la chava, ponemos cara de idiota, ¿no? Cuando estamos enamorados, cara de idiota. ¿No estás enamorado? No, es que es el que está enamorado. Todo el santo día con el WhatsApp. Hasta hacen hablar al médico teléfono. Estoy comiendo. Yo, mi, yo, mi, yo, mi. Por el amor de Dios. ¿Quién a la hora de comer hace? Yo, mi, yo, mi, yo, mi. ¿O qué dices? Estoy enojado. ¿Quién diablos hace? Cuando se enoja. ¿Tú, cachito? ¿Usted hace? ¿Qué haces? ¿Le sacas una foto o lo que te vas a comer? ¿A mí qué diablos me importa lo que te vas a comer? Las señoras cuando se van al zumba. ¡Ay, mam! ¿Qué más de la sobra en el zumba? ¡Ah, qué bueno! Ya caen gordas esas escuelas. Siempre el profesor pone a la mano a mis coches hasta la frente. Y a las más feitas hasta la frente. ¿Sí o no? ¡Ah! Y un fechete pegote así grandón. Ya yéndose, ¿no? ¿Cómo rebota todo, no? Las de adelante, bien coordinado. Y las viejitas de atrás, bien coordinado. ¡Ay, el maestro! ¡Este! 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 Y me dice a mí, ahí al zumba, ¿no? Termina la clase y en la esquina te vas a echar tres gorditas. Y tres quecas. Y un refresco al aire. ¡Ah! Y para no engordar, agarra la servilleta. Y le da sus chingados. Y las gorditas. O sea que agarrando los golpes vas a engordar menos. ¡Ay, no debrás caer gordas, señoras! ¡Ah, pero hace cinco mamas con el morido! ¡No! La ironía de la mierda, decíamos. Cuando eres un obrío, te digo, te vuelves poeta. ¿Qué te dice la mujer? Mi vida. ¿Qué es el obrío? Díganle. Mi amor, es que tu belleza opaca el brillo de la luz. ¡No! 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 me cortó y con chantier me dio la casa mi amor, ¿por qué se nubló? cállate la boca, camínalo vámonos vámonos échale, vámonos muchas gracias antes de que nosotros nos vayamos